Después que te deje, anda preguntando cómo estoy. Aunque te digan que estoy al cien, mándamela un win que es por ti vos. Las cosas son así, tacos con sus cualidades. Nosotros no comemos alante de la gente, somos amistades. Ya me testigo cuando hacemos barbaridades. Nos cuentan las mentiras que tú no puedes con tus detalles. Si me preguntas, mándame, mándame. Nosotros no comemos alante de la gente, somos amistades. Si me preguntas, mándame, mándame, mándame. Nosotros no comemos alante de la gente, somos amistades. Esta noche vamos a hacerla diferente. Vamos a dejarlo pa' que se mantenga el agua. Si soltamos la noticia que está caliente. Se calienta Miami, se calienta Cuba. Conmigo tú lo sientes diferente. Estoy esperando más que tú te subas. Estoy esperando más que tú te subas. Estoy esperando pa' tener que subas. Cuando nos encerramos en la acción. A zona de habitación. Juntos perdemos el control. Juntos perdemos el control. Y al final cuando te toco. Pa' que no me explote falta poco. Pero mientras tanto yo te toco en la mano. Si me preguntas, mándame, mándame. Nosotros no comemos alante de la gente, somos amistades. Si me preguntas, mándame, mándame, mándame. Nosotros no comemos alante de la gente, somos amistades. Si me preguntas, mándame, mándame. Nosotros no comemos alante de la gente, somos amistades. Oye, si me preguntas, mándame, mándame, mándame. Nosotros no comemos alante de la gente, somos amistades. Oye, mira. Sabes los sitios. Déjame arreglar. Solo puedo irse a las líneas. Pago otra más pa' que sepa titico el kimi, titico el kimi. Oye, quédate, jade, jade, jade. Oye, quédate pa' que te, te, te. Oye, oye, quédate la gaya en tren de mete. Si me preguntas, mándame. Mándame. Nosotros no comemos alante de la gente, somos amistades. Si me preguntas, mándame, mándame, mándame. Nosotros no comemos alante de la gente, somos amistades. Si me preguntas, mándame, mándame. Si me preguntas, mandame, mandame Ernesto Loza, en Moise, Raulito calienta la timba que vas